Con ello se ha pretendido implicar a los mayores en estas fiestas de febrero además de ejercitarse manualidades que contribuyen a frenar su deterioro cognitivo. Los talleres para la promoción de la autonomía y prevención de la dependencia, conocidos popularmente como talleres de memoria, son una iniciativa de la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de San Roque que dirige la Teniente de Alcalde Mónica Córdoba, si bien su gestión diaria es competencia de la edad a Sáenzul. En cuanto a las actividades con motivo de estas fiestas, los mayores de los 14 talleres repartidos por todo el municipio han podido realizar máscaras y otros elementos propios del carnaval. Además han disfrutado de actividades lúdicas acordes con esta tradición tan arraigada en Andalucía. En la actualidad funcionan 14 talleres de memoria repartidos por todo el municipio con más de 280 usuarios, la mayoría mujeres. Este curso 2022-2023 se llevan a cabo 14 talleres, 6 en el casco urbano, 2 en la zona de Estación y Taraguilla, 2 en la zona de Puente Mayorga, Campamento y Guadarranque, 2 en Guadiaro y Pueblo Nuevo, 1 en San Enrique y 1 en Torre Guadiaro.